¿Te sientes nervioso? No. ¿Cómo te hace sentir? ¿Has visto a un blanco legalmente? Un poco de desnudo. ¿Porter? ¿Qué pasa? No hay necesidad de estar mirando ahí. Ahora, si estés un dating, ¿cómo te hace sentir? ¿Te sentirías más confortable? Sí, absolutamente. Bueno, eso cambió el... Escopas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Estas dos personas se conocen. La mujer le pregunta si se encuentra nervioso. Él responde que no. Utiliza un tono de voz adecuado. Un tono de voz calmado. Esto es una buena señal para la mujer. Posteriormente, ella menciona una famosa película de Hollywood donde la mujer se agacha a recoger un objeto del piso, pero lo hace de forma muy sensual, buscando coquetear o llamar la atención de un hombre en particular. Cuando ella simula que está recogiendo algo del piso, buscando coquetear, él automáticamente voltea la mirada. Posteriormente, ella le pregunta ¿Qué sucede? Y él simplemente responde no hay necesidad de que mire hacia abajo. Ella busca profundizar en esta pregunta. Si estuviéramos saliendo, ¿cómo te haría sentir esto? ¿Te sentirías más cómodo volteando a ver mi tremendo corazón? Y él simplemente responde que sí, absolutamente. Y ella simplemente no sabe cómo responder. Esta específica escena obtenida de una película de Hollywood, en donde una mujer le está mostrando a otras a coquetear con los hombres, es coqueteo. Si una mujer te está coqueteando, buscando llamar tu atención, para que tomes la iniciativa de hablarle, y tú evades la mirada, él está subcomunicando a la mujer. No estoy interesado. Seamos honestos, la respuesta que este caballero dio no fue auténtica. Y ella se dio cuenta de ello. Cuando una mujer percibe que estás siendo falso, que estás tratando de venderle una falsa percepción de tu persona, la mujer te va a descartar. Lo único que esta mujer está percibiendo es que la estás intentando impresionar. Y este es un comportamiento que no es sostenible en el tiempo. Esta mujer ya te descartó. Y en lugar de responder de esta forma, empiezas a generarle emociones. El resultado sería completamente distinto. Disculpas, llegamos a los 100k. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más comencemos. ¿Con qué estar a una chica? ¿Estás haciendo esto? Déjame decirte que estás restando puntos. Si sos hombre, toma nota. Si sos mujer, confirmalo en los comentarios. El típico, te ignoro para que te enamores. Chicos, no hay nada que aburra más, que dé más enojo, bronca, que te ignoren. Esto es algo que hablo con muchas amigas y hasta cuando yo estaba soltera me pasaba lo mismo. No me enamoro si me ignorás, flaco. Ninguna mujer. Tal vez la enganchás un ratito, unas semanas, pero después claramente una se cansa de que la ignore y se va con el que realmente la valora y le presta atención. Si te gusta una persona, tenés que jugártela, no ignorarla. Ahora, si la chica no te da bola, tampoco le des bola y punto. Pero ¿para qué ignorarse, chicos? Es la peor forma de conquista que vi en mi vida. Like y hago la parte 2. Compas, vamos a comparar este video con el siguiente. La seducción no es más que un juego de atención. ¿Cuál es el principal reto del hombre? Inicialmente, el hombre es el interesado. Es decir, el hombre es el que adora. Por otro lado, la mujer es la persona que es adorada. Muchas veces se tiene esta falsa creencia de que dos personas se gusten entre sí exactamente igual. Digamos 50-50. Y esto no es posible. En todas las relaciones, una persona tiene que gustarle más a la otra. Y esto no tiene género. Si las mujeres son hipergámenes y buscan a un hombre al que puedan admirar, respetar y ver como una figura de autoridad, ellas buscan a un hombre al que puedan ver hacia arriba. Y el que está arriba siempre es el artista. Es decir, si quieres tener una relación exitosa, tú le tienes que gustar más a la mujer que ella a ti. Y ustedes podrán cuestionarme esto. Tomando en cuenta que la mujer es leal a sus emociones, ¿para quién es más importante tener una elevada experiencia emocional? Para la mujer. Tú puedes poner a una mujer en un pedestal. Al principio ella se va a sentir muy bien, pero en algún momento ella se va a aburrir. A ella no le va a importar el estilo de vida que tú le estés dando. ¿Cuántas mujeres están con hombres altamente exitosos? ¿Toman la decisión de ser infieles con el chofer o con el chef? Cosa que le sucedió hace poco a un exitoso presentador de televisión. Cuando un hombre no le da la oportunidad a la mujer de admirarlo, estás quitando la experiencia a esa mujer. Tú como hombre puedes hacer sentir a la mujer lo que sea menos aburrimiento. Una mujer que no te tolera puede permanecer en una relación, pero una mujer que se siente indiferente hacia ti está buscando la puerta. La seducción consiste en hacer el cambio de papeles lo más rápido posible. Y entre más te tardes va a ser más complicado conquistar a esa mujer. Continuemos. La última vez que yo tuve el corazón roto fue porque se me hizo buena idea enamorarme de este sujeto que te castigaba con su silencio. Y que cuando tú hacías algo que simplemente a él no le gustaba o no le convenía, su mejor estrategia era hacerme sentir totalmente invisible y la persona más insignificante del mundo. En nuestra última discusión, a él se le hizo fácil dejarme de hablar durante días enteros y eso a mí emocionalmente me quebró por completo. Yo me estaba muriendo de la ansiedad. Se los juro que nunca antes había sentido este cúmulo de caos dentro de mí donde yo sentía que me iba a volver loca en cualquier momento. Yo pasaba de una emoción a otra en cuestión de minutos. La estabilidad emocional se veía como un país lejano al que nunca jamás iba a poder volver a visitar porque había perdido el rumbo por completo. Yo era tan adicta a él que sentía que necesitaba una dosis de su atención para yo poder volver a ser yo misma. Yo sentía que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de que él me volviera a tratar como me trataba al principio. Y mientras yo me estaba partiendo en mil pedazos en mi cama sin la voluntad siquiera de poder bañarme o cambiarme porque mi mente estaba obsesionada pensando en qué pasó, qué hice mal eso es lo que me merezco no lo volveré a hacer. Él estaba como si nada con sus amigos yéndose de viaje yendo a conciertos yéndose a fiestas y entonces entendí que él lo hacía con toda la intención que él me estaba destruyendo a propósito y que yo no le importaba tanto como creía. Ese día me juré a mí misma que iba a hacer lo que tuviera que hacer con tal de sacarme a flote. Lo que descubrí en el proceso de sanación fue increíble él nunca tuvo tanto poder en mí en realidad él ni siquiera me rompió el corazón yo ya estaba rota cuando lo conocí y por eso conecté con él. Ni nadie me hicieron daño yo me hacía daño a través de él porque él representaba toda esa información que había dentro de mí yo creía que eso era lo que merecía por eso me seguía aferrando a él yo era un conjunto de heridas de carencias de necesidades que él las confirmaba él era más de lo mismo más de lo que yo había aprendido el amor es condicionado hay que sacrificarse para amar esto es lo que merezco y en cuanto yo sané lo comencé a ver con los ojos que siempre lo tuve que haber visto porque si yo hubiera sido una mujer sana él ni siquiera se me hubiera hecho atractivo cuando lo conocí de esa situación aprendí dos cosas permites lo que crees que mereces y número dos una vez que tocas fondo la única salida está para arriba estompas la red pill no consiste en generar resentimiento a la mujer es entender su naturaleza yo nunca he promovido que se haga un mal uso de ciertas tácticas de manipulación el objetivo siempre es saber generar y gestionar una montaña rusa de emociones a la mujer positiva para que ella pueda experimentar una alta experiencia emocional que es lo que toda mujer busque escucharon perfectamente lo que estoy diciendo si ustedes no se han dado cuenta las mujeres emplean estas tácticas con ustedes todo el tiempo son pruebas de congruencia que realiza la mujer hay mujeres que lo hacen de forma intencional completamente negativo pero hay otro tipo de mujeres que lo hacen consciente o inconscientemente para ver cómo te comportas si una semana soy muy amorosa y la siguiente semana te quito toda la atención quiero ver cómo reaccionas si no soy capaz de afectarte emocionalmente pasaste la prueba de congruencia pero qué es lo que normalmente hacen los hombres empiezan a perseguir empiezan a actuar de forma histérica empiezan a perseguir la validación de la mujer y este es el punto en el que la mujer te descarta su razonamiento es el siguiente si yo soy capaz de manipularte de descontrolarte emocionalmente que otra persona no sea capaz de hacerlo la mujer no se va a sentir segura y protegida quiero que piensen en sus relaciones todas las mujeres lo han hecho y ustedes nos han dado cuenta de ello continuamos cinco razones por las que te escribe y luego te ignora quiere que lo persigas le gustas pero él quiere que tú andes atrás de él quiere tener el control de la situación porque solo está jugando con tu tiempo y es cuando él quiere no le contestes ya quiere asegurarse de que sigues y seguirás estando para él te está viendo como una opción de poder irse y regresar cuando él quiera se quiere manipular él solo busca algo de ti ya sea tiempo un favor dinero placer todo esto lo hacen para subirse el ego porque él sabe muy bien que eres guapa inteligente y valiosa por eso se quiere sentir superior teniéndote ahí esperando sus mensajes esta creadora de contenido lo único que está haciendo es proyectarse y vuelvo a reiterar mi punto de dónde sacan a estos hombres sorprendentes amigas ha llegado el momento ok esto se lo voy a resumir porque es una historia larguísima pero todo empieza cuando mi ex se va de viaje con sus amigos a Guadalajara una de las noches él me deja de contestar Pepe yo no entendía qué pasaba me deja de contestar entonces yo dije algo no extraño aquí entonces en mi mente retorcida se me ocurrió la idea de fingir que se me habían robado la chamarra y mandarle mensaje a los santos ok entonces mandé mensaje a los tres santos más top de Guadalajara que al final no me sirvió de nada bueno ahora de acuerdo mando mensaje entre los tres santos y dos de ellos me dicen de que güey claro que sí checamos las cámaras de que lo hacemos bla bla todos súper bien y nada más uno de los santos me dijo ¿sabes qué? necesito una orden de no sé qué chingados para revisar las cámaras pero bueno en lo que yo andaba viéndole las cámaras bebé en mi cabeza retorcida entró otra idea de que güey antes si tú te metías a instagram.com por un navegador en este caso safari te decía en orden a las últimas personas que esta persona siguió entonces hagan de cuenta yo me metí al instagram de mi novio pepe y yo vi que él no había seguido a nadie porque él era un santo un santo pepe él no hacía nada pónganle una veladora entonces en ese viaje uno de los amigos que iba con él era novio de una de mis mejores amigas y él se había seguido como a unas ocho o diez mujeres nuevas bebé entonces yo nada más de que si eran ocho mujeres yo le mandé la mitad a mi amiga cuatro de que güey no preguntes métete a sus perfiles ve que pedo verdad entonces yo estaba rezando a mí tras los otros cuatro y primera historia que abro hagan de cuenta unas chavalas de que primera ronda segunda ronda mi novio este y sus amigos pichándoles un pedonón de que rondas y rondas de champán bebé a lo estúpido chavalas grabaron toda la peda entonces yo tía esa bebé yo qué feo entonces yo le hago facebook a mi amiga y cuando le hago facebook ya estaba berreando junto conmigo llore y llore y llore pues o sea así en una de los stories salía mi novio Pepe arriba de una mesa pasándose la bomba entonces yo le marco a él por videollamada y le digo íngate loco porque mira no sabes lo que te espera y sus amigos se sueltan riendo de que les causó mucha risa Pepe el chiste y yo les digo ustedes caídense loco porque mira también ustedes les voy a decir a todas sus novias y ya no les dio risa el chiste entonces ya yo le digo que güey cómo es posible nada más con estas chavalas bla 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 y él me dice no no Pepe ellas eran las que estaban en la mesa de un lado ellas estaban grabando todo lo que nosotros estábamos pidiendo pero no no iban con nosotras le dije mi niño sales ahí en medio de la mesa de ellas Pepe parado arriba de la mesa brinque y brinque entonces ya pues él le tocó aceptar de que si estaban con ellas pero él me dice sí si estaban en mi mesa pero no estaban conmigo Pepe ellas estaban con mis amigos no más yo ni me les acerqué y yo entonces hagan de cuenta que yo obviamente no le quedé y Pepe hicimos un pedo y yo dije yo no me puedo quedar con la duda yo le tengo que mandar mensaje a las chavalas y decirle que güey que pasó esa noche entonces yo Pepe miren yo esto nunca lo volveré a hacer nada de lo que estoy contando lo volveré a hacer sí lo volveré a hacer porque a la mujer le encanta el drama para la mujer el drama alimenta su alma y la indignación mis compas no se les olvide continuemos hace tres o cuatro años son tips tóxicos para la que lo quiera aplicar la que no muy bien pero yo ya no los aplicaría si dudan de sus novios váyanse no se humillen de la manera en la que yo me humillé si saben cómo esto no es hate a nadie es nada más el story time porque lo estaban pidiendo Pepe entonces yo humillándome una vez más le mando mensaje a las chavalas a dos de ellas de que güey soy la novia del güey que te piché la pedo anoche de que nada de esto fue tu culpa seguro tú no sabes de mí nada más si necesito de mujer a mujer que me digas qué pasó si saben cómo entonces lo que me contestaban las chavalas se las dejó en parte dos parte dos amigas de que me contestaban las chavalas cuando yo les mandé mensaje de que mi novio les había pichado la pedaz este hagan de cuenta yo fui a comer con mis papás bebé estábamos sentados yo mi mamá y mi papá así y yo no me podía aguantar yo necesitaba saber qué había pasado porque él claro que él me decía no bebé yo no había sido habían sido mis amigos nada más así que no sé qué este yo necesitaba saber qué pasó y le mandé a las chavalas el mensaje y una de ellas me contesta ¿sabes qué? sí tu novio se besó conmigo y con mi amiga y yo trácatelas o sea qué pedo y la otra esto es lo raro bebés pongan atención a lo que les voy a decir la otra amiga de ella una de las chavalas que andaba ahí me dice no tu novio no hizo nada él no se metió con nadie pero una o sea una me dijo sí se besó conmigo con mi amiga o sea les digo que eran como ocho o diez mujeres eran demasiadas a las que le fichaban la peda este y una me decía sí se besó conmigo con mi amiga y la otra me decía no no se besó con nadie entonces ahí hubo una discrepancia pepe yo no sé qué pasó yo no sé cuál fue la realidad a fin de cuentas este y ya yo le digo a mi novio de que güey ella me acaba de decir que sí que te besaste con ella con su amiga y él me dice ¿sabes por qué ella te está diciendo eso bebé? porque ella quería seguir pidiendo botellas y yo le dije que no que ya basta que ya no estuviera pidiendo botellas y ella se enojó porque mis recursos le pertenecen a mi novia sorprendente o sea que él le había dicho bebé ya no derroches mi dinero ya no gastes mi dinero y que por eso la chavala me ha dicho que sí se lo había besado claro que eso no es cierto bebé a fin de cuentas yo no sé cuál fue la realidad pero él se va a escondidas y hagan de cuenta qué vergüenza neta pero hagan de cuenta que el viaje terminaba no sé ellos se tenían que regresar un miércoles se regresaron un lunes güey o sea de que se terminó el viaje antes vuelos bla 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 el del aeropuerto se fue a mi casa llegó con mariachis y rosas y yo el mejor de todos ¿y saben qué fue lo peor? que lo perdoné lo perdoné oiga no pues ya para cerrar o sea sí si lo perdoné después de eso todavía nuestra relación duró otros tres años cuatro años tres dos años más este pero este tipo de cosas siguieron pasando chicas cuando una perdona esto es lo que pasa siguen y siguen pasando muchas cosas por eso hay muchos story times no sé qué año este pero sí o sea no es con fines de afectar a nadie a mí ahorita la verdad no me importa lo cuento y me da risa mejor de me da risa pues ya no importa ¿saben? nada más te recuerdo no se busca afectar a nadie y espero tenga un bonito día lo perdonó eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like saludos cordiales y